Muy buenas a todos, bueno pues estamos en Doubles porque ya han sacado el nuevo pase de cacería Ese que tendremos en día y medio, dos días, no mucho más Y el caso es que pone por aquí destacado Un lance a los renegados en el pase de cacería de Insurgentes Rebeldes Pero no solo esto, sino que también Doubles nos ha enseñado un vídeo muy 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 cortito Con una skin Y bueno, a modo así de dibujo animado y demás Pero que bueno, que luego pasaremos a verlo De momento vamos a ver que nos trae este pase de cacería nuevo Bueno, como bien decíamos, hoy día 28 Dice un lance a los renegados del pase de cacería de Insurgentes Rebeldes En resumen, el pase de cacería de Insurgentes Rebeldes llega a Doubles el 30 de abril Completen los contratos sísmicos para ganar, ojo, sísmicos Para ganar puntos de experiencia del pase de cacería e inteligencia sísmica O sea que esto va a ir todo un poquito a lo sísmico Use la inteligencia sísmica para investigar una erupción aetérica cerca del vórtice inexorable Lo de sísmico o sísmica No sé si es por la traducción y demás Pero bueno Completen todas las misiones para saber más sobre lo que esperan los slayers la siguiente escalada Vamos a ellos, ¿no? Vamos a ellos A ver Pase de cacería Insurgentes Rebeldes Hostia La sociedad tecnológicamente avanzada vecina de Ramsgate se encuentra en un estado de turbulencia El ex colega de Yonek Tsai, el coronel Radomir, ha renegado a la brigada sísmica un grupo de soldados Que él dirige en la militancia ostiense Madre mía, me ha costado leer esto, eh Ojito Y ha llegado a Redis buscando la ayuda de Tsai para luchar contra una oleada de behemoths en la región Así como una potencia guerra civil en hostia Es decir que tenemos por un lado una especie de asedio de muchos behemoths Con lo cual viene aquí el tío y le dice Eh, tenemos problemas, ven a ayudarnos Y a su vez tienen como una especie de guerra civil entre ellos ahí en la zona donde quiera que esté Bueno, bien, pues aquí tenemos la skin Y a la cual yo creo que le falta como una máscara y demás Pero bueno, ya pues estamos viendo la skin Así que es como un traje a los Sonic Snake antiguos de los primeros años, más o menos Bueno, es sin más Ahí vamos Eh, ok Hablen con el almirante Yannick Tsai En el rescue para escuchar más sobre la antigua brigada sísmica Y cómo pueden unir sus fuerzas para descubrir la fuente de la nueva oleada de behemoths Pista, el mordice inexorable no anda en nada bueno Como de costumbre Bueno, ahí vamos Revelense o váyanse a casa A partir del 30 de abril consigan una nueva misión de contrato cada semana durante 5 semanas Que ofrecen tanto punto de experiencia Es decir, ojo, 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 estamos leyendo que a partir del día 30 Hay una nueva misión de contrato cada semana Es decir, que cada semana nos van a poner como una emisión especial Bien, entonces, continuamos Eh, por donde va que ofrece Vale La entrega de la inteligencia sísmica al almirante Tsai Les provee información valiosa a los sustienses para combatir la nueva amenaza de behemoths Y proveer la que puede estar en el horizonte Así es como se participa Bien, ok, ok A ver, primero Hablen con el almirante O sea, esto es para activar las misiones Hablemos con el almirante Tsai en el Rasgate Para obtener acceso a su primera misión de contrato sísmico Abran la tienda y seleccionen la misión de contrato para comprarla Es gratis Vale, como suelen hacer normalmente nos ponen en la tienda Eh, como por ejemplo pasó con la bengala del monete, ¿no? El trogador y demás Pues bueno, vas allí y tenéis cuidado porque siempre suelen poner dos opciones, ¿vale? Una que es gratis y otra para comprar con platinos Ojo, elegir solo la gratis, ¿eh? Que muchas veces hay un fallo técnico y un misclick y ojito con ello A ver, la tienda, vale, eso estamos Paso 3 Completen los contratos de sísmico y entreguen la información para aprender sobre la creciente amenaza Es decir que completamos las misiones, por lo que estoy entendiendo Completamos las misiones, se las entregamos y como que nos van dando más información Terminen las 5 misiones de contrato sísmico para aprender sobre la causa de la erupción a etérica en hostia Vale, por lo que estoy viendo aquí Las misiones son Completamente Que me está costando, ya estuvo Concretamente son 5 misiones en las cuales nos van a ir desvelando como lore, ¿no? Lore de lo que ha pasado y demás O sea que si quieres enterarte del lore tienes que ir haciendo las misiones Bien, me parece un pequeño plus, ¿no? Ya veremos como son las misiones Pero bueno, me parece un plus Una cosa bastante guay La llegada de una nueva facción hostiense Lleva puesta a una estética Dividida de mercenario Distintiva, perdón, de mercenario para el pase de gacería De insurgentes rebeldes Los sísmicos son famosos por su poder militar Y su destreza en el combate Presumiendo diseños angulares tanto en el conjunto de armas como de armadura Adicionalmente, la armadura cosmética regresa a la senda gratuita Con el lanzamiento del pase de gacería de insurgentes rebeldes Búsqueda en nivel 50 A ver, dice aquí que adicionalmente La armadura cosmética regresa a la senda gratuita Vale, como ya sabéis en la última En el último pase No metieron nada de la armadura gratuita Yo creo que se han debido de dar cuenta Que la gente no ha comprado más el pase Por el hecho de tener la armadura O bien han leído la cantidad de críticas que han debido de tener Y un feedback negativo Por no haber metido una skin gratuita En el pase gratuito Con lo cual yo creo que han recapacitado Aquí yo, bien Igual que antes lo hicieron mal Yo creo que era bastante bien por ellos Y van a meter otra vez la skin básica Por partes, me imagino, dividida A lo largo del pase gratuito Que seguramente ahora veremos Porque aún no lo he visto, eh Que lo veremos a continuación Adicionalmente a la armadura cosmética Vale, regresa, ta, ta Bueno, vale Este es el vídeo Que, bueno, pues lo ponen aquí No tengo que buscarlo Perfecto Vale, con el martillo Boom Vale, ahí está la skin Día 30 Perfecto Rogue Elements Ok, bien Ahora tenemos aquí para ir al pase Pero iremos después Vamos a ver lo de retos y tripulaciones Bueno, con este parche Vamos a desvelar 4 nuevos desafíos de los retos A partir del 7 de mayo 7 de mayo, correcto O sea, 7 días después Los adeptos en Lager que hayan afrontado las cacerías de escalada Puede que reconozcan algunos modificadores Así como alguna cara familiar de la escalada eléctrica Ojo que de fondo se ve al Malcarion Van a meter en este nuevo pase Al Malcarion como un enemigo normal y corriente En vez de como un boss final Ojo, eh Ojo Nuevo paquete Porque es que, claro Es que, ojito Es que esto significa que el Malcarion Ya no haría falta farmearlo Solo a la escalada eléctrica Cosa que me parecería un error Bueno, te ponen aquí El dibujo del este Pero bueno Lo que básicamente nos están diciendo No es que vayan a meter al Malcarion en la escalada Lo que nos están diciendo es que Reconoceremos aspectos de la escalada del Malcarion No sé cuáles Habrá que verlo, habrá que verlo Nuevo paquete de Playstation Plus Bueno, pues para los que tengan Playstation Plus Pues ya sabéis Un paquete a descargar gratuito y demás Un lance a la lucha hoy Y una vez que tomen su primer contacto sísmico Y empiecen a investigar las amenazas Que se cienen sobre el borde del vértice inexorable ¿Por qué no discutir sus teorías con otros slayers en Discord y Reddit? Esperemos verlos en línea y compartir teorías Bueno, bueno, bueno O sea que según nos van a ir contando historias Podemos ir, evidentemente podemos ir hablando sobre ellas Vale, aquí nos encontramos con el pase de cacería Tenemos la senda Elite Y el paquete de senda Elite Que ya sabéis, tanto por ciento Bla, 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 bla Que como vemos ya podemos ver aquí Cuál va a ser la skin final Lo que viene a ser con una armadura Bien Parece decente Me gusta sobre todo el rollo de llevar capucha Y como la máscara de oxígeno y demás y tal Esa parte me gusta La armadura no me disgusta del todo Le podían haber retocado alguna cosa Pero bueno, ya sabéis que esto va siempre un poco a gusto Sí, bueno, y la armadura simple, normal Pues bueno Bien No hay mucho que decir al respecto Bueno, ¿en qué consiste esto? 50 niveles de recompensa dentro del juego Dos botines adicionales al final de cada cacería Vale, me imagino que serán O el orbe que den X, el que toque Que siendo umbral, pues me imagino que ahí tocará Y otra cosilla más, vale Mejora Dos botines adicionales Y la otra, bueno, pues ya veremos cuáles Mejora el 50% de la ganancia de experiencia De las maestrías ¡Ojo! Vale Ya sabéis En las escaladas se suben mucho más En las maestrías Mejora de un 50% ¿Queréis subir maestrías rápido? Hacer escaladas Y cuatro monedas extra de la bóveda En cada nivel de prestigio Bueno, oye, pues ni tan mal Vale, pues ya está Seguimos Élite Rewards Bien En la senda élite de pase de cacería Cada nivel En mi inglés es de palo, eh O sea, que yo le pongo intonación Le pongo, eh Como entusiasmo Y suena, pero que no, eh Bueno, esto de que de repente pase de cacería En sus gentes rebeldes Vale, pues sí, pues vamos a ver el pase de cacería Lo voy a ver rápidamente, vale Tampoco me voy a parar Al detalle, vale Porque no quiero que tampoco se alargue mucho esto Bueno, en primer lugar Ya sabéis que Cogéis el pase de élite Lo compráis ¡Pum! Y os toca la skin ¿Vale? La skin Ojo, que la skin viene con una pequeña mascada ya, eh Lo que no vendría es La zona de las gafas Y la zona de la cabeza Lo que viene a ser la capucha Pero la skin normal y corriente Vendría esto Entonces seguimos por aquí Bueno, tintes tal, tal En el nivel 4 ya nos darían la skin de la espada Que por cierto, eh No me gusta mucho, sinceramente Bueno, en el nivel 5 Vale, nos van a dar Perfecto Una entrada, me imagino Con lo cual, que bueno Bien, está bien Me gusta Más cosillas Mea En el nivel 10 ¿Esta skin de qué es? Se supone que esta es la de la espada Y esta ¿Será un graffiti a lo mejor? O sea, un graffiti Un emoticono Yo me imagino que será un emoticono O similar Vale, continuemos Nivel 11, 12, 13 Un estandarte 14, 15 Las hojas No me motivan mucho las skins, eh De este paso de cacería Me parecen como muy sosas Vale, potenciadores tal La skin del martillo Eh No me gustan las skins, eh A ver, por aquí Un gesto De lanzar granada La skin mola, eh La skin final Si me gusta un poco más Camas aquí la podemos ver Con lo cual Con las botas tal Mira, la skin final Si está bien Me gusta, está bien Bueno, la pica Uf, es que no me gusta nada Otra más cara tal La skin del hacha Otro gesto El pistolero Ahí, dos pistolas Pum, pum, pum Que te disparo Cuidadito que se funde rápido Ok Bueno, la skin de las pistolas Le dan un toquecillo Como más de ametralladoras Cortas, ¿no? Algo así Bueno, bien Esta sería pasable Sería pasable No tiene mucho detalle Mucho tal Pero sería pasable Un estandarte Por ahí cosillas La de los golpeadores Es que no me gustan nada Los golpeadores tampoco Otro gesto En el nivel 45 Que se Este no era igual que el otro Bueno Pasemos del tema En el nivel 49 Tal más esto Y en el nivel 50 Lo que vendría a ser En la skin O sea que realmente Para mí A mi gusto A mi gusto Repito Porque esto siempre Oye Va a gustos La skin del final Es lo que merece la pena De este pase Y ya está No No tiene mucho más A ver porque En el 45 Te dan ese ¿Y dónde estaba el otro? En el 45 Y en el 5 Ah, vale En el 5 Caes de boca Básicamente Y en el Y en el otro Me parece que caes bien de pie ¿No? Es la diferencia Eso es Vale Es decir Que se la han sacado En este pase de cacería A mi entender Se la han sacado Y han dicho Vamos a meter Unas skins cutres Vamos a hacer La última un poco más Ya que es la de nivel 50 De gestos Metemos Dos Lanzar granada De pistolitas Y Y la entrada Vamos a hacerla Pero no te compliques Haz la que caes bien Y Y haz la que caes mal Y ya está Me quedo con un sin sabor Bueno Pues hasta aquí el vídeo Dejadme vuestras opiniones Y demás Y Y ya iremos viendo A ver si por lo menos La escalada merece la pena Y es divertida Bueno Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chao